Caminé con los brazos abiertos Por hallar un cariño, una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento Mi caja de besos, limosna de todos Es lo que me han dado Como a un ser malvado, como a un criminal Miseria que llena de espanto Porque no me quieres Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición O venga la muerte Miseria que llevo en tu vida Que cambie mi suerte Aunque te hayas O venga la muerte No te hayas No te hayas Miseria que llena de espanto Porque no me quiere Miseria que sobe oye llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición O venga la muerte